En la parte lateral izquierda y otra en la cabeza, en la parte derecha. Todas heridas a contactos y establece el informe que tienen las patólogas que la causa de la muerte se debe a un homicidio, señala ella que esta es la causa en la muerte del homicidio y que se debió con un choque hipogolético. También establece que la herida presentada en la cabeza por parte de la víctima era de naturaleza esencial y natural. O sea, hace esa especificación en cuanto a la magnitud de esa herida que lo hace en cuanto a las otras dos. Dice la defensa técnica para el topón. Es culpable de violar los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano en perjuicio de ver que se hace recoglado textos estos que tipifican y sancionan el homicidio voluntario en consecuencia lo condenan a 20 años de prisión a ser cumplido en el centro de corrección y rehabilitación de la ciudad de Mao y al pago de las cosas penales del proceso. Segundo, ordena la confiscación de la pistola marca Arcus 9mm serie número 24D-50-03-72. Tercero, en el aspecto civil, se acuerda como una inválida en cuanto a la forma que le haya compuesto su asociación actor civil presentada por los señores Melquín Augusto Gruchato y Aris Antonio Rodríguez Mercedes por haber sido presentada cumpliendo los requisitos formales exigidos por la ley. Cuarto, en cuanto a... Esto ya estábamos aconteciendo en la sala de... Del Palacio de Justicia. Fíjate, sencillamente hay una situación. El Ministerio Público como órgano acusador que ha presentado desde el 23 de julio y le ha dado seguimiento a una investigación seria, responsable, que a pesar de querer decir que era un caso personal del Ministerio Público... No, el Ministerio Público lo que quiere es que hechos sangrentos, hechos horrendos y de esa naturaleza no queden impunes a la sociedad. Y que los verdaderos culpables de ese tipo de hechos se castiguen, se sancionen. Ese se le ve el compromiso del Ministerio Público. Y este Ministerio Público del Distrito Judicial de Valverde has mandado señales claras y precisas de que en esta jurisdicción no es posible que casos de esa naturaleza queden impunes. De la magistrada Ada Medrano, el magistrado Lucrecio Taveras, que desde el principio, conjuntamente conmigo, hemos estado al frente de la investigación y como ustedes han visto, hemos sustentado ante el tribunal pruebas documentales, pruebas testimoniales, pruebas periciales. Miren qué motivación dieron esos magistrados. Una decisión que manda una respuesta a la sociedad. Y a todo aquel que piense cometer un hecho de esa naturaleza en violencia de género, que tenga mucha cuenta. Porque hay una señal clara de que en esta provincia los feminicidios, los casos de violencia de género interfamiliar no los vamos a aplaudir. Gracias. 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 Gracias.